Hola, Zul. Al fin estamos haciendo lo que vamos a hacer, pero primero vamos a comenzar como debe ser. Mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara Hispana de Comercio y quiero que vayan a buscar en el website www.tampahispanichamber.com a ver qué es lo que está haciendo la Cámara de Comercio. No solamente tenemos empresarios que están creciendo, pero también estamos apoyando en la comunidad. Así que si van allí pueden ver el calendario y ver todo lo que estamos haciendo. Pero ahora le voy a dar toda mi atención a una de nuestras miembros que se llama Zul Ruiz. Termina por mí. Zul Ruiz. Zul Ruiz Ginés. Ginés. Que no se me quede de mi madre. Sí, sí, el Ginés es la parte que en realidad me confunde. Pero bueno, hoy vamos a estar haciendo una entrevista sobre lo que es el mundo de las parteras. Y aquí tenemos a la gran experta, a Zul Ruiz. Yo te voy a decir Zul Ruiz porque no quiero destruir el otro apellido. Y ella está abriendo su escuela que se llama Kiwi, Colibri International Birth Institute. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que Zul, si te puedes introducir, por favor, y decirnos qué es lo que vamos a estar haciendo. Ella no solamente es una de las empresarias que es parte de la Cámara de Comercio, también es una de las servidoras con la Junta. Así que hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bien delicado, bien bonito a la vez, y que es el área en la cual tú eres la maestra, la gurru, y que es lo que es partería. Porque Zul es una partera oficial y está abriendo su escuela que se llama Colibri International Birth Institute. Así que Zul, introdúcete y dinos un poquitito de la misión que estás haciendo. Bueno, gracias por tenerme aquí. Estoy bien emocionada por varias razones. Primero, me siento muy honrada por ser parte de la Cámara de Comercio. Sé que estamos haciendo un trabajo bien poderoso en esta ciudad y ha sido muy lindo. Todas las personas, todo el equipo que está en esta Cámara, donde todos tenemos una razón de ser en la comunidad. Entonces, si yo soy partera, además de ser partera, estoy abriendo mi escuela, que es una escuela de educación continua para profesionales del parto. ¿Y qué sería un profesional del parto? Todo el mundo que trabaje en el ámbito de la familia, de fertilidad, puerperio, embarazo, postparto, embarazo, parto y postparto. Y ya puede ser, ya que sea doctora, enfermera, partera, como somos nosotros, yo trabajo fuera del hospital, ya seas una dula, una cupunturista, ya sea una persona que trabaje con una terapia, que sea solamente terapia emocional con las madres, con el parto. Entonces, la escuela se crea de la necesidad de tener una educación que sea primeramente accesible. Segundamente, estamos en Estados Unidos, pero la comunidad hispana, nosotros somos un motor en este país. Entonces, mi escuela es la primera escuela que ha sido aprobada para créditos de educación continua de manera bilingüe. Ajá, eso es un punto muy, muy, muy importante, porque en realidad eso de la partería es algo que todavía se practica y es común en nuestra comunidad hispana. Y como estamos acá en los Estados Unidos, a veces es tan difícil relacionarse. Y cuando se trata de la medicina o de algo tan especial como es traer una vida a este mundo, debe ser algo en lo cual nos podamos relacionar, no solamente de la manera médica para sentirnos cómodos o sentirnos que estamos bien cuidados, pero también culturalmente. Así que dime, ¿de dónde nació? ¿De dónde nació esta idea? Pues mira, Mercedes, la idea como tal salió de una experiencia que yo tuve como proveedora, y tú lo sabrás en tu profesión también, como profesional. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero hay veces que tenemos experiencias que no es lo que hubiéramos deseado. Y a mí, pues, me tocó una. Me tocó una con una familia. Y para mí el impacto no fue tanto la experiencia, pero fue cómo yo me sentí después de esa experiencia, donde yo sentí que en mi educación había no solo hoyos, pero habían lagunas. Que yo me cuestionaba unas cosas. Y entonces, de ahí yo empecé a buscar información y no encontraba. Y no encontraba. Y varias de las cosas que eran importantes para mí era unir el conocimiento clínico con un conocimiento holístico, con un conocimiento ancestral. Entonces, para mí, incluso hasta espiritual, o sea, muchos ámbitos que a veces no los podemos encontrar en un libro. Yo tenía muchas preguntas. Y de ahí salió el querer tener clases, aprender de todo esto, pero en un mismo lugar. Ok. Muy importante que digas en un mismo lugar, porque la Cámara de Comercio Hispana, en realidad nosotros estamos bajo la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos de América. Así que nosotros somos un capítulo, cubrimos el área de Tampa, St. Petersburg, Clearwater y Largo, pero en realidad es una Cámara que va a nivel nacional completamente. Y es bien importante que menciones esto, porque las clases no van a ser en vivo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las clases? No, buena pregunta, Mercedes. Pues mira, las clases no son en vivo. Las clases, los cursos son pregrabados. Los créditos de educación continua van a... Todo el mundo puede tomar las clases. Este es en España, este es en Colombia. Pero los créditos de educación continua van a ser válidos ahora que estamos comenzando en Estados Unidos. Y Puerto Rico. Después nos vamos a añadir Canadá para el año que viene. Entonces sí, son pregrabadas, son clases en español y otras en inglés. Y lo lindo de todo esto es que no es que solamente van a haber subtítulos, pero yo tengo, por ejemplo, una partera que es de aquí de Estados Unidos, puede ser una partera afroamericana y tengo otra partera quizás compartiendo el mismo tema, pero una partera que es de Colombia, que es de Costa Rica, que es de Panamá. Entonces tenemos... Es muy rico en diversidad. Qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta. Les voy a decir algo que muchas personas se quejan de la experiencia que tuvimos de la pandemia, pero la pandemia hizo este pensar posible. Porque por medio de la pandemia tuvimos que aprender a cómo, como mundo, unirnos y la plataforma que tenemos con tecnología es impresionante. Yo creo que ya venía en camino, pero esto lo empujó. Y que tú hayas visto una necesidad, ¿verdad? Y que por medio de esta plataforma lo puedas llevar a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial. Esto es tremendo. Estoy muy, muy, muy contenta. Pero también te quiero preguntar algo. Vamos a ir un poquito más adentro a lo que es la experiencia, la experiencia en sí. Y dime, en tu experiencia personal, en la cantidad de partos que has tenido, porque sé que has trabajado en diferentes estados, ¿cómo describirías ese momento? Ese momento, porque has estado de los dos lados. Has estado como madre, con un parto natural en tu casa, y has estado como partera. Pero antes de que te pregunte eso, ¿cuál es la diferencia entre partera y Dula? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Nosotros, las parteras, a las parteras, muchos de nosotros nos llamamos parteras. En nuestros países también utilizan el término comadrona. En otros lugares como Europa se usa el término matrona. Entonces, lo que es una partera, comadrona, matrona, nosotros somos proveedores de la salud. Nosotros estamos encargadas de hacer y trabajar como un proveedor de la salud para el tema específico de lo que es el puerperio, el embarazo, el parto y el posparto. Ahora, alguien preguntará, ¿cuál es la diferencia de un ginecólogo obstetra? Ok, aquí viene la diferencia. Nosotros, las parteras, vemos la comunidad que es de bajo riego. Un obstetra es un cirujano. Así que un obstetra puede abarcar a ver personas de bajo riego, pero de alto riego también. O sea, un obstetra puede hacer una cesárea, una partera no haría una cesárea. También de ahí, vemos unas diferencias en filosofía también. Por ejemplo, para nosotros, las parteras, el parto no es, el embarazo no es una enfermedad, es un ciclo, es una fase natural que se pasa. Claro, se puede complicar, pueden haber complicaciones durante el embarazo, pero nosotros no vemos a nuestras familias, a nuestras madres, como que ellas son una paciente. De hecho, en mi área, nosotros les llamamos clientes, o les llamamos familia. Digo, no que son de mi familia, pero sino las familias que estamos atendiendo, pero no los vemos como que es una persona que está enferma, sino estamos colaborando en este espacio. Ahora, una dula es una persona que amo, amo a las dulas. Las dulas van para dar apoyo. Vamos a poner el momento del parto, te pueden dar un masajito en la espalda, te pueden traer aceitito, pueden ayudarte emocionalmente, casi como un labor coach, como alguien que te está, dice así, como dice en México, echando porras de si puedes, y vamos a trabajar, o sea, caminándote en ese espacio. Y pueden estar en la casa, pueden estar en el hospital, y son personas que es muy lindas añadirla en tu equipo de parto, porque todos somos un equipo, incluyendo a bebé. No sabía la diferencia, y me alegro que me lo aclaraste, porque yo pensaba que era la misma cosa. Ahora, ahora quiero que me pongas en ese momento de un parto, que como partera, y como madre, porque has estado de los dos lados, ¿cuál es la diferencia de ese apoyo? Dime, ¿qué es lo que pasa del trauma? ¿Qué es lo que pasa por el cuerpo de una mujer en ese momento preciso? Mira Mercedes, en ese momento, y es muy lindo que lo preguntas, en ese momento pasa un conocimiento interno, un renacimiento, incluso en las culturas mexicanas, hasta le incluyen una muerte. ¿Ok? Porque para Secretores Mamá también, para Mercedes Mamá, nacer una parte de quien era Mercedes, solo como mujer, tiene que morir, y haber un renacer. Entonces, yo creo una de las cosas que son muy importantes para nosotros las parteras, es que nosotros nos vemos como testigos, como que somos puente, somos ese puente que creamos para llevar esta mamá a ese otro lado de renacer, de renacer, de sentir valentía, de pensar, de que a veces en ese momento, y todas lo hemos pasado, decir, mira, no puedo, no puedo, de aquí me muero, no puedo, pero sí, sí pudiste, sí se puede. Entonces, algo que es quizás un poquito diferente en nuestra filosofía, que a veces el sistema médico, y esto sin juzgar, es que nosotros creemos mucho en la sabiduría del cuerpo. Entonces, en ese espacio se pasan muchas cosas, se pasa el dolor, se pasa el miedo, se pasa también la alegría, la euforia, hasta hay personas que han tenido partos orgánicos, pero todo coexiste en ese espacio. Entonces, pues para mí siempre es una experiencia, pues muy linda, porque estoy ahí apoyando, pero al mismo tiempo, como tú dices, yo lo pasé como mamá, así que hay momentos también que para mí son fuertes, de ver una mamá, que quizás siente que está sufriendo, o que tiene miedo, y después quedarnos hasta el final, y ver ese triunfo. Sí, yo me acuerdo cuando vi una fotografía, donde tú estabas con un bebé recién nacido, lo más tierno, y digo, ay, ¿quién tomó esa fotografía? Tomaron, capturaron el momento más tierno, más tierno, más tierno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la escuela, Kiwi, Colibri International Birth Institute. ¿Cuándo comienza? Abrimos en junio 4, mi gente. Del 20-23. Del 20-23. Sí, así que no estoy segura cuando sale el podcast, así que, pero creo que ya para ese momento ya ha salido, así que me voy a atrever a decir, ya estamos abiertos. Así es. Pero sí, abrimos en junio 4, es online, así que los cursos van a estar ahí, cada curso va a estar ahí por dos años, y no es que el curso no va a volver, pero cada dos años los revisamos, se le hacen cualquier información que se le tenga que añadir, ya que todo lo que hacemos es basado en evidencia. Entonces, te voy a dar la información, Mercedes, para que la compartas, pero la página web sería www.kibiceu.com kibiceu.com Perfecto. Así que ya saben, ¿sabes que una de las cosas que me entusiasmó mucho sobre esta entrevista es que hay una populación muy grande de emigrantes que tenemos ahora mismo, especialmente aquí en el área de Florida o a nivel mundial, con tantas cosas que hemos pasado económicamente a nivel mundial, y esto da una oportunidad a sueños, que quizás una persona pensará, ay, yo quisiera apoyar con algo, yo quisiera ser partera, pero ¿cómo? O sea, no saben ni por dónde comenzar, y tener una escuela, sí, un contacto, que puedan hablar con alguien, que se puedan relacionar culturalmente, para mí, te digo que es un privilegio hacer esta entrevista, honestamente, lo es, porque es la respuesta, como yo siempre digo, a la oración de alguna madre, así es, así que esto, estamos apoyando a Kiwi, a Colibri, yo lo voy a decir en español, Colibri International Birth Institute, y yo le pregunté, ¿por qué Colibri? Colibri viene de Colibri, que es el pajarito, que yo sé que las parteras llaman el pájaro que da la vida, ¿verdad? Ese es el símbolo, pero en este caso es con K, porque es único, ya ustedes saben, así que quiero también que vengan a la página de www.dc.com, tampashispanichamber.com, y con confianza, busquen, háganse miembros, estamos aquí para ayudarlos a desarrollar sus negocios, y a crecer, como dijo Zul, aquí los latinos somos un motor, nosotros no somos una puerta, nosotros somos un motor constante, y sin el motor las cosas no se mueven y no funcionan, mi nombre es Mercedes John, con confianza llamen a la cámara de comercio, al 813-867-3550, que tengan un buen día, y acuérdense de venir a buscar los contactos para lograr los contratos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video